Se que cabalgarás sobre un valle de rosas Buscando el cielo en el que has creído En el viento buscando la risa perdida Siguiendo la luz de las estrellas Se que de esta pena sin medida Saldrás cantando y no llorando Secando lágrimas de alegría Secando lágrimas de alegría Con una explosión de amor eterno Con una flor en vez de heridas Cuando escuchen tu canto allá en el cielo Saldrá la mentira de su guarida Saldrá la rosa de los vientos Y el amor por nuestra patria unida La verdad no volverá a estar escondida Cantarán los campos con la vida Tanta risa y tanto amor mi niña Tanta esperanza recorriendo las esquinas Le dará a mi pueblo pa' mi vida Entregándote la paz que necesitas Sé que cabalgarás Sobre un valle de rosas Buscando el cielo en el que has creído En el viento buscando la risa perdida Siguiendo la luz de las estrellas Se que de esta pena sin medida Saldrás cantando y no llorando Saldrás cantando y no llorando Saldrás cantando y no llorando ¡Gracias!